No hay otra, yo me voy de esta ciudad Si en cada esquina me encuentro un recuerdo tuyo Que me parte el alma No hay un rincón donde pueda encontrar la calma En esta bella ciudad No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver como te dan un beso No es nada saber que ya tú me olvidaste Lo difícil es ir al supermercado Y mirar como te llevan de la mano Lo terrible es ver como te dan un beso De amor nadie se muere, aquel gritano dijo Pero me estoy muriendo y yo no sé como olvidarte De amor nadie se muere, pero ya no es lo mismo Mi vida ya no es vida desde que tú te marchaste No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver como te dan un beso No es nada saber que ya no te hago falta Lo difícil es ir al supermercado Y mirar como te llevan de la mano Lo terrible es ver como te dan un beso Y ver como te abrazan delante de mí Es duro, ¿eh? Ronald Núñez Se te acabó el amor mientras que yo Compraba rosas para ponerlas en tu almohada Para que tú las viera Con una nota que decía Eres mi amada Pero de nada sirvió No me duele tanto cuando alguien me dice Que por ti mi vida está vuelta a pedazos Saber que me olvidaste no me pone triste La tristeza viene al verte en otros brazos No quiero saber quién pudo ser culpable No me importa saber quién te hizo diferente Solo quiero saber cómo recuperarte No resisto más aunque quieras ser fuerte No estoy arrepentido de amarte demasiado Aunque sea sufrimiento demuestre lo contrario Tú eres lo más lindo que en mi vida ha pasado Aunque mi angustia nace por lo amargo de tu engaño No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver como te dan un beso No es nada saber que ya tú me olvidaste Lo difícil es ir al supermercado Y mirar como te llevan de la mano Lo terrible es ver como te dan un beso De amor nadie se muere Aquel gitano digo Pero me estoy muriendo y yo no sé cómo olvidarte De amor nadie se muere Pero ya no es lo mismo Mi vida ya no es vida Desde que tú te marchaste Desde que tú te marchaste